Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Mariano's Tech. Hoy hablamos sobre el lanzamiento de Girls in Tech en Uruguay que se realizó el pasado jueves en el Latu. Mirá. Girls in Tech es una organización global sin fines de lucro que tiene como objetivo incentivar a que niñas y mujeres estudien y emprendan en áreas relacionadas a la ciencia y la tecnología. Para su lanzamiento en Uruguay, la ministra de Industria, Energía y Minería, Carolina Cose, habló sobre una de sus referentes, Juanita Pereira, la primera ingeniera uruguaya. Para culminar, la ministra resaltó que en Uruguay están dadas las condiciones y solo queda abatir modelos para que sean más las mujeres que se dediquen a carreras vinculadas a la tecnología. Si querés conocer más información sobre el evento, te invitamos a que visites marianstech.com, nuestro blog, te dejamos el link en la caja de descripción de este video. De parte de Mariano's Tech agradecemos la invitación al evento y recordad que la tecnología se mueve y nosotros con ella. Hasta el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!